En el sector de la calle 27, entre Carreras Quinta y Sexta, barrio Villa del Fonce, los habitantes ven con preocupación esta ceiba que ya toca los cables de energía que transportan más de 13.000 voltios. Algunos ya hacen contacto con la estructura y a pocos metros están ubicadas varias viviendas convirtiéndose en un alto riesgo para los moradores, quienes reclaman una pronta solución. El riesgo que se puede correr es que la ceiba dé con los cables de alta tensión y de pronto se revienten esas cuerdas, porque esas cuerdas después de que dan con un árbol verde se revientan y caen al suelo y entonces puede haber un accidente. Aún continúa el temor en los habitantes del barrio Villa del Fonce por las cuerdas de alta tensión que pasan a menos de tres metros en algunas viviendas. Varias cartas y peticiones han sido erradicadas en la oficina de planeación municipal y en la electrificadora de Santander sin tener eco alguno. Por otro lado, la comunidad agrega que un tubo de aguas residuales presenta daños y escapes de líquido, generando un foco de contaminación y proliferación de roedores. Aunque ya hay compromisos por parte de Acuazán para solucionar este punto, los habitantes exigen que la obra se efectúe lo antes posible. Cuando hace calor, hace mucho sol, ahí el problema es de que los malos olores, mucho zancudo. Y eso va uno y mira allá donde está roto esa vaina, como se dice, agua negra. Y hace daño, hace más de dos años que está eso ahí. Pero entonces, como le fundieron un muro y encima sentaron los tubos esos, entonces ahora eso ya sinceramente cumplió el ciclo, ya no da más. Algunos habitantes agregan que las raíces de la ceiba pueden estar afectando el tubo de conducción de aguas residuales, agregando que cuando se realiza el destaponamiento del mismo, se extraen varias raíces que interfieren en el normal flujo de los residuos. Por otro lado, la comunidad afirma que en varias ocasiones, la Administración Municipal ha prometido la pavimentación de la calle 27, vía principal de acceso al barrio Villa del Fonce, pero hasta la fecha no se ha efectuado nada. Parece que esto lo dejaron para hacer política, porque eso es lo que aprovechan los políticos, venir y aprovechar que nosotros le pavimentamos, como siempre nos han tenido en el olvido, 19 años tenemos de olvido. Lo otro que tenemos es las aguas negras, que en la parte de atrás a diario se viven reventando, cualquier cosa se vientan y eso son los olores, los malos olores, los zancudos, eso genera enfermedades, sobre todo en los niños.